El Málaga se consolida en la séptima plaza del campeonato y alimenta el sueño europeo gracias a su victoria ante el Córdoba. Nordin Amrabat cerró el partido y logró el mejor gol de la vigésimo séptima jornada de la Liga BBVA. Minuto 84 de partido, Amrabat recibe el balón en el costado izquierdo. Ve espacio hacia el centro y avanza hasta sacarse de la manga un disparo seco y potente que sorprende a Saizhar. Un latigazo con sabor a Europa, los de Javi Gracia se afianzan en el séptimo lugar de la clasificación tras ganar en la rosaleda y disfrutar con el gol de Amrabat, la mejor diana de la jornada 27 de la Liga BBVA.